Se lanzó desde el viernes pasado la convocatoria para las becas de formación científica, tecnológica y artística, que este año tiene una nueva modalidad, la hemos desdoblado en dos grandes grupos de becas, unas becas que son las BAI, que son becas de ayudante e investigación, que están destinadas a todas las carreras y los requisitos son para alumnos regulares y con promedio más de 6. Y las otras becas, que ya son las becas de preiniciación, que las llamamos BPI, que son becas para los alumnos que están terminando las carreras, es decir, ya con el 75% de la carrera aprobada, con promedio mayor de 6, regulares y que realicen un plan de trabajo propio bajo la dirección de un investigador de la universidad o que acredite formación de recursos principalmente. Las becas de ayudantes son, tenemos una disponibilidad de 70 becas, así que han sido repartidas de manera equitativa entre los departamentos y también las sedes del interior porque queremos dar la oportunidad a todos los estudiantes de la universidad. Y tiene una duración de 7 meses, está a partir de abril, con un monto de 1.200 pesos mensuales. En el caso de las becas de preiniciación también han sido repartidas, son 45 becas en total, han sido repartidas de manera homogénea con todos los departamentos y las sedes y el valor es de 1.500 pesos y dura 9 meses, es decir, desde abril a diciembre. Todo va a estar en la página de la Aumlar, donde van a estar todos los links para entrar a la convocatoria, tienen que llenar un formulario electrónico que va a ser una condición común a todas las becas y sin ecuaron para poder presentar el resto de la documentación. Junto con el formulario electrónico va a haber un formulario en papel, que son formularios muy sencillos con datos básicos que necesitamos desde la Secretaría y en el caso de las becas de preiniciación ya sí tienen un formulario un poco más extenso porque tienen que generar su propio plan. Hasta el 24 de marzo está abierta la convocatoria para ambos becas. ¡Gracias!